La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, informó que van 2.071 casos positivos de coronavirus y 399 defunciones. En su cuenta oficial de Twitter publicó que de los estudios realizados, 1.832 han sido negativos, en tanto 194 se encuentran bajo análisis. La titular de la dependencia indicó que 1.126 personas se han recuperado de la enfermedad, 404 están en aislamiento y 142 se encuentran hospitalizadas. Agregó que el padecimiento predomina en el sexo masculino, con 1.248 contagios, mientras las mujeres afectadas son 823. Aguirre Crespo detalló que de los 11 municipios que registran al menos un caso de COVID-19, Benito Juárez encabeza la lista con 1.457 casos y 306 defunciones.